Música Esto ocurrió en la ruta Cayó un camión que transportaba cerdos Y así reaccionó la gente Volviendo el camión a la ruta Pero también reaccionando de esa forma Se trata de un camión jaula Que transportaba cerdos Por la autovía 2 Volcó a la altura del kilómetro 40 En cercanías de Coronel Vidal Ese número de personas que ves en las imágenes Se acercó hasta el lugar Para llevarse los animales que quedaron sueltos Por la zona La policía Indicó que el episodio se registró En la rotonda de acceso A la ciudad de Coronel Vidal 150 personas Llegaron inmediatamente A este lugar Y al mismo tiempo que algunas personas Colaboraban para retomar El acoplado a su posición natural Otros empezaron a atrapar A los animales 120 cerdos Que iban a ser faenados En un frigorífico De manera inmediata Llegaron al lugar Los efectivos policiales Intentaron detener Las maniobras Pero al verse superados En número Debieron esperar refuerzos Finalmente fueron Aprendidas unas 20 personas Mayores y un menor Y se concretó el secuestro De 3 chanchos vivos 15 muertos Y 7 vehículos Se van a caer La comuna para atrás Se llega a cortar La cuarta Loco La comuna